Sí, buen día Carlos, sí se podría decir buen día porque estamos reunidos con los compañeros, como bien dijiste, teniendo en cuenta que en paritarias anteriores habíamos acordado la entrega de indumentaria para el mes de junio y bueno, ante el incumplimiento de lo que se había acordado es que estamos reunidos en asamblea. Tuvimos asamblea la semana pasada, el día miércoles, con los compañeros, bueno, no éramos la cantidad esperada así que decidimos, los que estábamos presentes, convocar a los compañeros para que se sumen la mayoría y acordar nuevamente qué íbamos a resolver respecto a lo sucedido, ¿no? Si bien se estaba entregando pantalón y calzado a todo el personal de servicios públicos, no estaba completa la parte del buzo o camisa que se había pedido como parte del equipo, ¿sí? Entonces los compañeros resolvieron que se llamara asamblea y movilización permanente para jueves y viernes. Hoy jueves 18, mañana viernes 19, y bueno, si el Ejecutivo presentaba una propuesta, la medida llegaría hasta acá, ¿sí? Lo que estamos haciendo en este momento, justamente en este momento mis compañeros con ATE, con UPCN y ATE, están reunidos con el Secretario de Hacienda, ultimando lo que hablamos recién con ellos. Por el momento... ¿El Ejecutivo recibió hoy a la inquietud de los gremios y en la mañana mantuvieron un contacto acerca de lo peticionado por parte de ustedes? Sí, nos recibió el señor Secretario de Gobierno, Luis Noales, y el Secretario de Hacienda, Joaquín Landívar. Fue con ellos que nos reunimos. Bueno, se planteó el porqué de la asamblea y la movilización. Ellos nos explicaron las razones de por qué no se cumplimentó con lo acordado. Ahora lo que propusieron en primera instancia hasta mañana temprano fue que para el lunes y martes de la semana que viene se va a entregar una cantidad de 17 pantalones que estaban pendientes para el sector de recolección. Se les va a entregar los pantalones y el calzado. Así que se fijó como fecha límite el próximo viernes 26, si no me equivoco, es viernes, para terminar con la entrega de ese pantalón y calzado. También se acordó que al personal administrativo y al personal que trabaja en comercio y en zoonosis se les pague al 31 de julio la suma de 4.000 pesos para la compra de la indumentaria. La otra inquietud fue las camperas. En septiembre del año pasado se había entregado campera al personal de servicios públicos, pero no a la totalidad. Entonces, en primera instancia, el secretario de Hacienda nos proponía entregar solamente campera al personal que no lo había recibido. Pero como estamos ya en un nuevo año, ya pasada mitad de año casi, los compañeros nos piden que no, que debería comprársele a todo el personal. Es lo que estuvimos tratando de negociar y es lo que en este momento se está plasmando por escrito, el acuerdo, y es lo que tenemos que comunicarle a los compañeros que todavía no lo hemos hecho. Apenas vengan los dos gremios con lo que propuso el secretario de Hacienda, lo vamos a comunicar y, bueno, lo que decían los compañeros va a ser lo que va a concluir, lo que se va a hacer. Hay un ofrecimiento ahora de parte del Ejecutivo, se está negociando, pero esta propuesta, como decís vos, se la tienen que tener nuevamente en la asamblea que se hará en el mediodía de hoy para tener esa respuesta, si se acepta o no se acepta esto que está ofreciendo el Ejecutivo Municipal. Entonces, Agostina... Exactamente, sí, vamos a seguir en asamblea hasta que los compañeros lleguemos todos a un acuerdo y que estén todos conformes con lo propuesto. Vamos a continuar hasta el mediodía, por ahora sería que se resolvería todo. También se habló lo del personal que trabaja en los jardines maternales y el personal de maestranza. Para el personal de maestranza se acordó también la compra del pintorcito y el calzado sería una bota de agua para las ocasiones que ellos tienen que baldear y demás para que no se mojen su calzado. Así que, por lo pronto, sería eso. La compra de la indumentaria para el personal de jardines ya estaría lo mismo que para el personal de maestranza. Así que, estas son las negociaciones que se están dando sobre este mediodía y hay que esperar ahora, como decís vos, una nueva asamblea con los compañeros de ustedes y de ahí ver el mandato que le dan. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Exactamente. Ahora, en instantes, cuando apenas ellos transcriban por escrito lo que se habló, se lo vamos a leer a los compañeros. Y bueno, si ellos están todos de acuerdo, se cerrará y nos quedará a esperar a que se cumplan las fechas y en los tiempos que nuevamente vamos a acordar como límite. Te agradezco. Muchas gracias por siempre estar y gracias a todos los compañeros porque esta lucha es de todos y para todos. Y destacar también la predisposición del secretario de Hacienda siempre para tratar de conciliar y llegar a un acuerdo. Hacienda